Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta su youtuber favorito Enrique Ford trayendo un nuevo video de Among Us presente 2020 en vivo digo 2021, van a disculpar, yo sigo en 2020 y bueno amigos, perdón, estamos en 2021 y estamos en... este es mi... este día... ¿qué día es? este... hoy es día... este... ¿qué día es hoy? miércoles 13 de febrero, estamos jugando a las 6 y 21 de la mañana esperando que varios jugadores se comuniquen y se entren ya me han visto ser el impostor y ya saben como soy todo un crack y he ganado pero así es la vida amigos, así que tenemos que engañar, mentir y matar de eso se trata este juego, encontrar a los dos impostores bueno amigos, como les iba diciendo, tenemos que ganar y a ver si nos toca ser impostor otra vez o si no tripulante para ganar y victoriar de nuevamente, ¿ok? como les dije en el antiguo video, este... ya tengo espacio y voy a grabar Cubón este... otro día pero no se vayan amigos, así que si ustedes me ayudan a que el video de Among Us, el que fue impostor llegue a... arriba de mil likes, subiré un video de Cubón, este... de zombies para que ustedes lo disfruten y lo vean y se rían todo el tiempo, ¿ok? y aquí igual amigos, así que suscribirse, darle like al video y... no olviden que este video igual tienen que llegar arriba de mil likes amigos, mil likes, así que pónganse duro, pongan ese dedito arriba para que pueda subir más videos de Cubón si ustedes quisieran, ¿ok? vamos a comenzar la partida y me tocó ser tripulante, no puede ser bueno amigos, tenemos que correr del impostor el rojo se me hace sospechoso yo creo que es el rojo, yo sé que es el rojo, yo sé negro de mierda este, al principio del juego, este... yo dudo del negro del negro y del rojo o si no, de ese mando, ¿no? bueno amigos, vamos a votar por negro si no es rojo, es el rojo Estoy a la chingada de perder ese juego, amigos. Bueno, amigos, tenemos que darle bien, pero bien votado. Vamos a ver. Bien, caramba. Así se hace. Impostor de mierda. Van a caer todos ahora. Ahora es el que mejor. Ahora tenemos que saber bien de dónde. Uy, uy, carajo. Qué bien que llegué ya. Ya está. Corran, 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 que no quiero estar muerto. Ay, caramba. Esperen un momento. El rosado es el impostor. Ay, maldición. Ah, no, no era el impostor, ¿eh? Ay, jodanse. Pensé que era. No, 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 no quiero morir. Ya sé quién es. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, no. No, 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 no. Emonía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Suscribirse, darle like. Y nos vemos en la segunda parte de Amogus del video. Soy un tripulante. Nos vemos amigos.